Queridos amigos, soy argentina cantadora de flamenco... ...y os espero el 26 de agosto sábado en Montilla, Córdoba... ...en la 48 edición de la Cata Flamenca... ...un festival maravilloso al que tengo el gusto de volver... ...bueno, compartiendo cartel con otros compañeros... ...a los que admiro y respeto muchísimo... ...y no podéis faltar, será el recinto ferial... ...a partir de las 10 de la noche... ...26 de agosto sábado en Montilla, no lo podéis perder. ¡Ay, no me suena el río! ¡Que estás tan llorosa! ¡Que estás tan llorosa! ¡Ay, dime tú qué tienes! ¿Por qué me faltan sus ojos? ¿Por qué me faltan sus ojos? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, María de la Ambarzada! ¡Ay, María de la Ambarzada!